Te pongo las llaves para que tire tu vacío Te pongo las llaves para que tire tu vacío Oye, mami, mágale el paso a ese, a ese muchachito Te pongo las llaves para que tire tu vacío Te pongo las llaves para que tire tu vacío Te pongo las llaves para que tire tu vacío Te pongo las llaves para que tire tu vacío Desde Cuba elegantemente